Sí, de mantenerse, de poder superar la luna de Mier y que no exista en Chile un proceso de transformación radical, por supuesto, podrá Isabel Allende estar satisfecha con un país totalmente progresivo, sin problemas de desigualdad. Las políticas refrendarias les encantan en todos estos procesos de izquierda. A ellos les encanta decir que consultan al pueblo para, y en eso van generando un progreso de legitimación constante y inmediación hacia las estructuras políticas que lo que, en la mayoría de los procesos refrendarios, la estructura política opositora no tiene nada que ofrecer. Las estructuras políticas opositoras lo único que tienen que decir en casi todo este tipo de procesos es porque no debería de suceder. Pero el que pone en marcha el proceso de revolución, el refrendario, tiene caramelos, puede colocar algún tipo de atractivos. Entonces eso es lo que hace, hasta el mismo atractivo básico de colocar, se le consulta al pueblo. Entonces ya eso es suficiente para que las políticas refrendarias sean muy lucrativas en términos de legitimidad del criminal accionario de los procesos revolucionarios. Mire, sería muy bueno que sea el referente del progresismo. Fíjate, vamos a por este punto. El progresismo es algo increíblemente nocivo. Póric va a ser algo increíblemente nocivo. Y entonces quizás la sociedad termine de entender que progresismo es algo nocivo. Es eso. Lamentablemente en nuestros subcontinentes se les puso, en muchos, por muchas dudas, en los Estados Unidos, hay un sentimiento anti-yanqui alimentado por el discurso de izquierda. Entonces ese sentimiento anti-yanqui ha ido generando un retraso impresionante en nuestros países. La realidad es que hay que entender los tiempos. En los tiempos de la Guerra Fría obligaron una serie de políticas que no eran realmente malas para la población. En realidad la población más bien se podía haber beneficiado de las políticas como tales. Lo que pasa es que los que venían a ejecutarlas muchas veces venían con un respaldo, por supuesto, para ese tipo de políticas, con un respaldo a los Estados Unidos, y los seleccionaban para ejecutarlas no eran precisamente personajes positivos. Nosotros, si algún país puede tener algún tipo de reconcómbito en los Estados Unidos, en base a eso es precisamente Venezuela. Los Estados Unidos lamentablemente facilitaron la caída del general Marco Pérez Jiménez. Entonces, y eso trajo esto. A la larga trajo esto. Y hoy tienen que manejar ese efecto. Esa es una gran realidad a los tiempos políticos, y el hecho de tener una nación de la importancia y la fuerza política y económica que representa a Estados Unidos, la fuerza cultural que representa a los Estados Unidos. Entonces, pero eso ha ido generando un proceso anti-yanqui, el cual cuando se pasa la página y se entiende dónde estuvo y el porqué cada una de esas referencias, y se entiende lo que regularmente ha hecho Rusia en el proceso de deformación de nuestro subcontinente, financiando de manera directa o indirecta procesos guerrilleros, financiando de manera directa procesos ideológicos, el resultado está claro y evidente que hay una acción y una reacción. Hubo una encuesta en Perú, el 63% de la población no cree, por lo general, que el presidente Castillo diga la verdad. Solo un 26% cree. 55% de las personas embutadas cree que algunos miembros del gobierno son corruptos, pero el 29% cree que la mayoría es corrupto. Son unas cifras bastante duras. Lo que pasa es que al compararla con las cifras venezolanas, se ven bastante benévolas para el ejercicio de un gobierno. Nosotros acabamos ahorita de ostentar, estamos entre los primeros cinco países más corruptos del mundo. Somalia, Siria en plena guerra, Venezuela. Entonces, es decir, ya próximos estaremos hablando del año que viene a estar en el primer lugar. Entonces, cuando tú ves esas cifras, cuando tienes que enfrentarte a la realidad venezolana, la comparas a eso en la realidad de otro país, piensas que aquí el país está muy bien. No importa lo feo que se vea. El 60% de la población desaprueba la gestión de Castillo. Eso es hace muy poco que está en el gobierno. Sí, y eso es grave. ¿Tú sabes por qué es más grave? Es más grave porque demuestra la falta de conciencia de la ciudadanía de nuestro país. Tú sabes que aquí, Carlos Andrés Pérez fue electo en 1998, y fue para su segundo gobierno, y fue electo con una amplísima votación. Y él llega a la toma de posesión en febrero de 1989. Las elecciones son en diciembre. Llega a su toma de posesión en febrero de 1989, es decir, y algo después. Asume el gobierno, y el 27 de febrero, Iqueda ya había organizado lo que fue el Caracaso, una protesta gigantesca que trajo una serie de víctimas, y un resultado espantoso. Entonces, que una población haya sido tan increíblemente manipulable como para votar en masa por tergantes de febrero, y al menos de un mes de ejercicio de gobierno, y ese tamaño de explosión social, y que esa misma explosión social, siendo artificial, fuese validada después por la estructura académica y política de la sociedad, indica que está muy, muy, muy mal una sociedad cuando acepta la validación, cuando acepta la manipulación. Entonces, este caso del Perú, y el caso que se va a vivir en Chile, porque en cuanto a que empiece el gobierno, empezarán las encuestas más o menos por ese mismo orden, significa un gran proceso de irresponsabilidad por parte de nuestras sociedades, porque alguien votó por Castillo. Entonces, que hoy aparezca Castillo con mucho menos de un cuarto de aceptación, se lo tomamos personal, con lo que obtuvo en votos, es porque esa sociedad, al igual que el resto de la sociedad latinoamericana, son una partida de mal creados, de responsables, que no tienen de verdad, que de verdad, un gran problema, el gran problema que significa el voto universal y directo, porque ni siquiera se hacen responsables por las estupideces que acaban de hacer. Y hubo un segundo derrame del titolio en Perú, Repsol dice que de este segundo derrame, no tienen nada que ver, pero hay grandes problemas, porque aunque Castillo dice que Repsol tiene que pagar a petróleo revuelto ganancias de vacadores, parece que el secretario de Castillo tuvo una reunión fuera de palacio con los dirigentes de Repsol. Y hay un periodista peruano que señala que en medio del reparto de culpa entre los miembros del entorno presidencial, que se dan por la entrevista esta con la gente de Repsol, dice que se enteraron que había sucedido y que había publicidad. Y esto es otro escándalo más en el Perú. Y así se dan cada escándalo y cada movimiento político que haga el gobierno de Castillo mientras dure. Es impresionante porque simplemente no es que no estén entregados para ser presidentes ni nada de eso, sino que tienen una avidez del robo, del desastre, en el marco de la informalidad, de no entender que es un gobierno, que es un país, que es un Estado. Y como eso no es algo que los procesos revolucionarios valoren como positivo o respeten, simplemente generan un desastre, dejamos otro en todo sentido. Nos queda Brasil, hasta no sé si Lula tendrá posibilidades, porque económicamente Brasil está muy bien. Sí, tú sabes que lo hablamos recientemente y es algo que yo quiero repetir. Yo no veo posibilidad de triunfo de Lula. Y esta no lo veo que muchas veces me quedo pensando de que no creo que se enganse ni siquiera. Yo creo que hay un momento en que ellos van a querer salvar la imagen de Lula y lo enfermarán, dirán cualquier cosa. Porque hay momentos en que pienso que no lo van a lanzar. Cuando uno se pone a ver ciertos programas de opinión brasileños, a conversar con amigos de uno en Brasil, a intentar entender un poco de lo que está sucediendo en el proceso político, sobre todo dentro de la estructura de izquierda, se ve este inflado absolutamente falso. Y hay un momento donde los asesores directos de Lula, y el mismo Lula, que es un hombre que es un sabueso político, que entiende muy bien la cochinada política, tendrá que tomar una decisión. Porque si algo no le conviene a él como la última esperanza de la izquierda, es que existe una derrota electoral que lo humille. Entonces, eso tiene que manejarlo con mucho, mucho cuidado. En Brasil cayó el desempleo 11% en el último trimestre. Se posesiona como el segundo mercado de España en Latinoamérica con exportaciones grandísimas. Así es. Y está muy bien Brasil. Hay un modo de invertir 1.800 millones en Brasil en la próxima década. Ahora imagínate que esto es un punto muy importante para que la gente tenga conciencia del daño político que se ha hecho. Imagínate ese Brasil, con un gobierno en Argentina que funcione, imagínate lo que sería el Mercosur para el mercado europeo. Se pierde de vista. Se pierde de vista. Imagínate eso si Venezuela tuviese un gobierno que funcionara y estuviese como parte del Mercosur, como se hizo en su momento. Imagínense el poder económico de eso, lo que significaría para el mercado europeo con los lazos ya firmados. Son cosas que se pierden de vista. La responsabilidad de las naciones, al estar pendiente de niñedades y discursos tan llenos de la basura socialista, es algo que se paga muy, muy caro. El asunto es que Brasil sí está haciendo lo correcto porque hace las cosas con sentido común, lejos del marco del socialismo, entendiendo la necesidad de las libertades económicas, entendiendo la necesidad del orden, entendiendo la visión del progreso y la visión de nación, de estado creciente y fuerte. Mientras eso no llegue al resto de los países, lo único que vamos a tener es más retraso. Lo que está haciendo Bolsonaro es haciendo un buen gobierno. Punto. Y eso se ve reflejado en lo que quiere la población y en lo que rechaza la población. La población rechaza lo que Lula hizo, lo que Dilma hizo. La población quiere más oportunidad de crecer. Así de siempre. Así de siempre, porque se cae esa mentira que llenaron los titulares del mundo de la reducción de la pobreza en Brasil. Se cae, no mentira, se ve la realidad. Se ve la gente que se empobreció, la clase media que se empobreció, que otra vez vuelve a crecer. Y si en algún momento esa clase media compró el discurso de la izquierda, ya entiende muy bien que ese discurso va en contra de su oportunidad, en contra de los suyos, en contra de su familia. Se dio cuenta de que el asunto no es mantener pobres, sino sacar a pobres realmente de la pobreza. Generar procesos de producción, generar empleo real, no empleo de emergencia. Cuando ese tipo de cosas la población la va sintiendo, esa población que es volúble, esa población que es veleta y que toma conciencia política, deja de engatuzarse con el discurso banal de la izquierda y mantiene lo que es correcto. Y eso se está entendiendo muy bien en la sociedad brasileña. Por eso creo que la estructura de Lula, que salen muy bien como entienden la política, salvo que puedan de verdad tener estructurado un fraude electoral de gran magnitud, ellos no se van a arriesgar la figura propia de Lula para la candidatura. Alberto Fernández va, ahora que Cristina llega de Honduras, él comienza su viaje el 1º de febrero para reunirse primero con Galileo y luego con Xi Jinping. Entonces, lo que él ve es la oportunidad de echarlazo con China, porque Argentina le habría pedido un préstamo para fortalecer las reservas del Banco Central y la línea. Sí. Como siempre, los socios habituales salen al rescate de los procesos revolucionarios. Entonces, lo que está viendo Argentina en eso es la copia de una fotografía que ya nosotros vimos. Esta semana, precisamente, estaba conversando con un amigo y estábamos viendo fotos viejas de distintos presidentes que han llegado a Venezuela, ¿no? Y están las visitas de Putin y de Xi Jinping. Los momentos en cómo después toda la generación política venezolana y comunicacional dicen no, Rusia está pasando factura, China ya no tiene nada que ver con Venezuela. No entienden esas realidades, no se dan cuenta de lo que significa el poder, la presencia de este par de personajes en Latinoamérica. Las que están buscando, cuando ellos tienen sus propias conflictos gigantescos, pero se están aprovechando de lo que es hoy el gran conflicto que vive Occidente. Hay una gran ceguera a no entender cómo funcionan este tipo de procesos, lo que es el neocomunismo. Hay una gran ceguera general hacia eso, ¿no? Entonces, lo que va a hacer Alberto Fernández hoy es lo mismo que le toca a cada uno de los países que se suman a este fenómeno político, vender, entregar su país a los socios habituales de los procesos revolucionarios modernos. Y hay una base en China, en Argentina, perdón, una base china para estudiar el cielo. Y a esa base china, la Nata, ya lo conocés a... Sí. Al periodismo, mejor que la Nata. Quisieron entrar y no pueden. Están en la historia argentina y no pueden entrar. Y solo los astrónomos tienen un pequeño tiempo para revisar el cielo. Después no pueden entrar a esa base. Y se lo dio la señora Cristina en su gobierno anterior. Exacto. Por eso es muy bueno que aclares este punto, gobierno anterior, del gobierno de Cristina. Porque mucha gente cree, y Cristina misma se encargará y le quiera en general decir que los errores que hubo en el gobierno de Alberto. Bueno, esto es un solo proceso, es un solo eje, ¿no? Lo que tiene Argentina dentro del kirchnerismo es lo mismo que significa todo el proceso del chavismo en Don Azuera. Entonces, lo que Argentina vivió en el tiempo de Macri y este gobierno de pausa que no pudo ejecutar, nada de lo que valiese la pena para sacar a Argentina del hueco de donde estaba y evitar que volviese a caer, tiene que ver con lo que hemos colocado también mucho, que no se puede jugar a la democracia en un proceso revolucionario. Lo cierto de todo este tipo de situaciones, aparte, es que lo que está viviendo cada uno de nuestros países fue técnicamente ensayado en Venezuela. Entonces, es muy prudente que terminen de conocer lo que de verdad se ha vivido en Venezuela. Y para entenderlo, y esto sí es más hacia la población, para entenderlo, lo que se ha vivido en Venezuela es gracias al colaboracionismo opositor. Esto no lo ha hecho solo el proceso revolucionario. Bueno, el proceso revolucionario incluye el proceso opositor, esa estructura que se viste de oposición. Y es muy bueno que cada una de las personas en los otros países que les toca vivir este tipo de realidades terminen de comprender que no se puede juzgar en la democracia a un proceso revolucionario. Si existe una estructura opositora que esté ofreciendo el juego democrático dentro del margen de la constitución vigente o apoye el proceso constitucional propuesto, lo único que va a hacer es darle legitimidad a la destrucción de sus naciones. Gracias. Gracias. Gracias.